Hola a todos, mi nombre es Upsilon Nirekta y bienvenidos a un nuevo video. En este video tipo reseña, análisis, te quiero mostrar este perfume. Que es de la Casa Cosmética Davis, es una casa chilena que tiene esta línea, esta marca, que es Mijio Nire. Y este es Red Edition. Voy a buscar en la página. Voy a buscar en Cosmética, Cosmética Davis, como dije es una casa de marcas chilenas, de perfumes. Lo primero que podemos ver en la página son unos 4 perfumes de mayor valor y yo creo que debe ser de mayor calidad. Sus 4 mejores perfumes de su marca Mijio Nire, de la línea Mijio Nire. Está el perfume apodado Sweet, o como se pronuncia. Está el Ud Noir, Vetiver y Neroli. En sus mejores fragancias o perfumes. Aquí, en precio-calidad, podemos encontrar la marca o línea Mijio Nire. Eminence, y bueno, estas dos líneas de marcas para hombres, son las únicas que tiene. Y las fragancias o perfumes femeninos, femeninas, es la línea Etienne Essence. Creo que así se pronuncia, Etienne Essence. Y... Coral. Coral. Clio. Coral, Clio y Etienne Essence, al parecer. Bueno, a lo que vamos, o a lo que iba. Voy a buscar este perfume, el Red Edition, que es el que voy a analizar. Aquí está, en su versión más económica, que cuesta 5.490 pesos, que sería un alrededor, más o menos, unos 4.500 pesos. Cuatro dólares, entre 4 y 5 dólares, más o menos. Y el envío nacional, te cuesta unos 4.000 dólares, más o menos, unos 9 dólares, más o menos. No estoy muy seguro, más o menos, unos 9 dólares. Y bueno, como podemos ver, es de la familia maderosa especiada. Lo primero que notamos en la salida, como aquí dice, es manzana, cardamomo, lavandín. Es lo primero que notamos, luego viene la madera, de cachemira, nuez moscada y violeta. Y las notas de fondo, o sea, las notas, si no me equivoco, las que van terminando el perfume. Que ya cuando el perfume ya está casi por terminar, por dejar de oler, por morir, digamoslo así. Empezamos a anotar la nota de ámbar, burgo, líquen y anilla. Aún así, todas estas notas, es un conjunto de notas que podemos redondear en un solo olor. Más o menos. Bueno, este es el envase, como pueden ver, es un envase cuadrado. Un envase cuadrado, dice Red Edition, marca o línea May-Aire. Y acá atrás, dice la fecha de producción, que está producido o hecho por ESPA, ESPA, INSC, o algo así. Vence el 11 de noviembre de 2027. Vence el noviembre de 2027. La tapa es de plástico. Se adhiere bien al perfume. Ahora les digo el aroma, lo que siento. El atomizador es bueno, el spray. Es bueno. Bueno, lo primero que se siente, es un olor fuerte. Un olor muy fuerte, punzante, así como que si te clavara. Y luego me recuerda el olor a una manzana acaramelada, esta manzana confitada. Pero me imagino que es el olor a la manzana confitada por las otras notas que envuelven, que combinan con esta manzana, junto a la madera. Imagino que la concentración más alta, no sé si es la nota de salida, o la de corazón. Creo que es la nota de salida, que es la concentración más alta que uno percibe, que es la manzana. Como dije, nunca he olido el cardamomo en sí, así que no sabría decirte, el lavandín tampoco, no sabría decirte realmente a qué huele eso. Lo que noto mucho es como una manzana confitada, y lo confitada puede ser que le dé esa nota confitada a la madera. Es un perfume de hombre, no lo veo tipo unisex, no veo este perfume en una mujer. Bueno, a mi punto de vista. No es un perfume de mi estilo, yo soy más de perfumes más verdes, más acuáticos. Me recuerda un poquito a One Million, porque One Million tiene esto de la madera, y tiene el ámbar. Ámbar, aquí sale, ámbar, y la madera. Las notas amaderadas. No sé si es un perfume que te pueda recomendar. Por el precio, estoy casi seguro que deben haber perfumes mucho mejores que este perfume. Aunque, si quieres probarlo, te aconsejaría probar la versión más económica. Porque, como dije, no es un perfume que considere versátil, ni tampoco unisex. Este perfume con un aroma fuerte, muy fuerte, con esta manzana y madera que, a mi percepción, puedo oler lo que más suele resaltar, y con todas las notas especiadas que tiene. Y nada, pues, además de este perfume de esta casa, tengo Eminence, que también voy a estar haciendo otro video, para poder describir más o menos el perfume. Y tengo el classic Eminence, también, son de la línea Eminence. He olido, en las tiendas, he olido, el millonaire gold, y el titanio. Son también un poquito parecidos, tienen un toque parecido, porque si no me equivoco, más o menos juegan con algunas notas iguales. Que, por ejemplo, este perfume, el titanio, si no me equivoco, también tiene nuez, y el golf, parece que también tiene nuez, así que tienen un toque parecido. Bueno, no sé, la verdad, lo único que te recomendaría es probarlo, pero en su versión más económica, para que no gastes tanto dinero. Y la pregunta del millón, por así decirlo, ¿lo volvería a comprar? Como dije, hay fragancias mucho mejores, a este precio. En fragancias, hay perfumes mucho mejores, a este precio. Y lo veo difícil. No lo descarto al 100%, pero veo difícil que lo vuelva a comprar. A menos que esté en oferta. Y, sobre todo. Y bueno, eso sería, eso sería, este, esta reseña, este análisis. No es, no es un mal olor, pero quizás, como te dije, no sea de tu estilo o de tu agrado. Como el mío, no es de mi estilo. Y nada, me despido. Hasta la próxima. Bye.